¿Qué ha sido lo más difícil de combatir o lo más difícil de arreglar? La anarquía. ¿Cómo rompíamos con la polarización? Trabajando con todos. No solamente se va la luz, sino que tú vas a cualquier calle y está oscura. Y el mejor aliado del malandro es la oscuridad. Se puede hacer el revocatorio, que es lo más conveniente, porque ya ni los chavistas aguantan a Maduro. Fíjate, ya el 70%, Nelson, 70, de los opositores considera que el mejor camino para buscar una solución al problema institucional es el revocatorio. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.